No hay que depender. No hay que depender. Los lobos ya están en la noche. Ya que arriba hay že de la vez a la vez, la vez les llamanos que suceden. Ya que arriba en este medio dios de la tarde, pues ya, los lobos están chiquitos. Y ya quedan, que se despisa todos los hermanos antes de no llegar hasta mía. Y ya quedan si despues se despues. Es un lugar. Es un lugar donde hay choconcrito. ¡Gracias! ¡Gracias! En este lugar, Chihuahua, preparar los deliciosos churros para cobernar. ¡Gracias! 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 En este lugar, pues ya pasó la familia y los hermanos que ya han llegado a este lugar. Ya que han cruzado presencia desde ya, que luego pues ya vienen los deliciosos Turoquitos, ¿verdad? Vienen compartiendo desde ya en este mediodía de la tarde. Y aquí arriba, van compartir, vernos en Dios en Turoquitos. Y aquí abajo, de Cotec, presente a todos los hermanos. Y ya en este lugar, pues, estoy muy agradecido a Dios. Ya, pues, ya tengo aquí abajo. Ya, pues, ya hasta aquí abajo. Oh, pues, ya, pues, ya está aquí abajo. Ya, pues, ya está aquí abajo. Muy bien, todos los hermanos de Cauraví en este lugar, pues, creo que hay que necesitar un delicioso burrasquito, ¿verdad?, y todo el sol es presente en este lugar. El siluquilo es una discusión de todo el momento, ¿verdad? Vamos a llevar a ver. Gracias. 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 Que nos bendecir Y todo Bueno Didi Gasua hermanos huo todos los que █ ya que Minanaおみ que cha los hermanos se coge la verdad y demás pues de que si con todo igual maíz oral en este hogar pues ojalá que gracias por el hito knick de lo que es de la carpa verdad y otros trabajos más con la familia y el cole muy agradecido a dios en los hermanos ya que buen provecho a todos hermanos y es una de la mañana pues el mediodía de estar un delicioso almuerzo toda la familia los adornos que van a adornar también se cobran los 10 kilos y aquí todo se cobran desde ya ahora de la tarde bendición y no porque este es lo que tengo en la casa de guelmar mis hermanos con el aporte en rito aunque para jugar al ojo a los Y aquí también nuestro hermano Juan y papá, pues trancó, griló, chola, todo lo que huyca, todos los hermanos se cobrarían. Y aquí van a compartir este delicioso almuerzo, van a controlar, verdad, para que todo, van a compartir este delicioso almuerzo, pues verdad, pero igual pues. Y aquí van a compartir este delicioso almuerzo, ya que a los hermanos se coge la, pues, Kiti López, ojalá que mi nana me quita, que quede la vieja. Bueno, nada, disfrutar este delicioso almuerzo, hermano. Y aquí, López, Ecolix, su querido mamá, su esposa y la familia, Ecolix, pues, Aréhuatlán, Cesarrique, y todos, pues, Aján, que van a disfrutar este delicioso almuerzo, con esta hermosa hora de la tarde, de mediodía, Ecolix, bendiciones, y como también, y aquí hay un de Ecolix también. Y aquí, López, todo el cojadí, con sus, jefans y hervirte, es una bendición, con sus gaseosas, verdad, y todo lo que quiere cobrar, pues, ya que Aréhuatlán es el coche presente, verdad, y aquí, Kiti López, a su querido hermano, también, Kiti López, que es en este lugar, pues, verdad, y también, ya, pues, una bendición, Kiti López, que tiene aquí. Y aquí, Kiti López, que tiene aquí, comida, Kiti López, que tiene aquí, y aquí, también, la familia, su papá, su estilo, chelá, ya que con más, pues, van a preparar, nada todavía en este momento, ya que también a nuestro hermano Domingo, verdad, que bendición, muy bien, ya que van a disfrutar un delicioso churrasco desde ya. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y aquí hay Guara desde ya en este mediodía de la tarde. ¡Gracias! con sus hermanos que colectan bien en esta linda hora de la mañana que bendición porque también es una especialmente todos los que cura en esta linda hora de la mediodía de la tarde bien desde ya otra vez más en esta hora de la tarde ya que Ecolica todos los hermanas y hermanos que curar en este lugar les arreglo a Ecolica invitados de este delicioso almuerzo ya que estas son las hermanas que Ecolica presente ojalá que ojalá hermanos ojalá ya que aparte de los hermanos que Chiquillo de Estados Unidos que Ecolica presente que Ecolica los hermanos entonces nada por recibir este delicioso almuerzo que van a compartir desde ya ya que estas son las familias que Ecolica presente que van a disfrutar que van a disfrutar un delicioso almuerzo y adegua pues desde ya todos van a llevar este hermano ojalá verdad ya que están presentes toda la familia que Ecolica presentes que Ecolica en este lugar pues Ecolica también me disculpa la verdad desde ya en esta hora de mediodía de la tarde es una bendición de que también Ecolica contento agradecido a Dios a la familia en general verdad y Ecolica otra vez más en este lugar verdad y ojalá que Dios que no y a la familia y p